¿Tú no te estabas bañando? Yo pensé que... que tú... Camila, ¿tú estás jugando conmigo? No. No, Miguel, no. Es mi intención. Bueno, mi amor, entonces... hay una sola forma de solucionarlo. Ven. Quítate la ropa, mi amor, y ven aquí. ¿O prefieres que lo haga yo? ¿Qué, Camila? ¿Qué es lo que te pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué?